¿Por qué trajiste tanta ropa, Kobiakop? ¿Qué? Viviremos allí por un mes. ¡Vaya! ¡Hola, chicos! Mi nombre es Blada4Glent, Kobiakop. Hoy decidimos mudarnos a una casa y vivir allí por un tiempo. De hecho, encontramos una casa increíble. Las fotos, la descripción es estupenda. La casa más grande del 2021, con muebles, internet de alta velocidad, el precio es bajo, favorable. Aunque estaba escrito en la descripción que está a 5 minutos del metro. Ya hemos caminado por 20 minutos buscando la casa y al dueño. Pero no lo veo. ¿En dónde está? ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo están, videobloggers? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola! Los vi desde lejos con esos colores muy brillantes. ¿Entonces firmamos el contrato? Con el nombre de Kobiakop. Sí. ¿Por qué con mi nombre? Así lo decidimos. No me interesa, mientras tenga el dinero. Nos encanta eso también. Es un contrato de alquiler, un formulario estándar. Aquí les mostraré una tilde, aquí, aquí, aquí. Tres firmas, por favor. Deberíamos leerlo. ¿Por qué? Es un formulario estándar. El tiempo corre, deben mudarse más rápido. Sí, es verdad. Bueno, y lo más importante, las llaves. Una para tu habitación, tu habitación... ¿Cartón? ¿Otra para ti? Sí, no se preocupen, solo les ahorraré dinero. Oh, respeto eso, bien hecho, bien hecho. Buen trabajo. Sí, soy un profesional, 10 años de experiencia, así que sigan derecho, luego a la izquierda, a la derecha, derecho otra vez y verán un edificio de tres pisos. Ah, edificio de tres pisos. Ah, por cierto, el dinero de la renta es por todos, aquí tienes. Ajá. Bueno, felicitaciones por el buen trato. Tengan una gran fiesta de bienvenida a la casa. Gracias. Gracias. Ya me voy. Adiós. Adiós. Y a la derecha, bueno... Bueno... Es un error, ¿no? Parece que es la nuestra. Bueno, ya hemos firmado el contrato, ¿no? Y le di el dinero. Lucía mejor en las fotos, quizás usó un ángulo amplio de la cámara. Bueno, está bien. ¡Qué casa! Bueno, chicos, hay que acomodarnos. Entonces me quedo con el primer piso. Adiós. Vamos. Bueno, ¿cuál eliges tú? El segundo. Oh, podemos cambiar. Generalmente no vivo en el primero o el último piso. Aquí es tuyo. ¿Es una regla? Mi padre siempre decía, no vivas en el primero ni el último piso. No sé por qué. Bueno, está bien. Maldición, chicos, mi equipaje no cabe. Empújalo. Gracias. Ahora debemos pensar cómo entrar allí. Oh, hay una escalera aquí. ¿Qué? ¿Qué sucede? Hay un hoyo en la pared. Aquí también hay un hoyo y está sucio. ¿Qué es esto? Oye, oye, tengan cuidado. Aquí también está sucio. Maldita sea. ¿Por qué no pudimos revisar el apartamento antes de firmar? Bueno, porque somos confiados y amorosos. Por decirlo suavemente, el apartamento no resultó ser muy bueno. No solo está demasiado sucio, sino que también parece como si hubiese habido una fiesta antes de que nos mudásemos. Hay algunas cosas. Un hoyo en la pared. Alguien se debió haber divertido aquí. Tengo una alfombra, lo que creo que es lo más valioso de este lugar. Un fregadero de cartón. Y una mesa con una televisión. Ni siquiera puedo llamarlo apartamento. Apesta. Glenn, ¿cómo estás arriba? Cobiacop, ¿qué te puedo decir? Primero, es un apartamento de cartón, lo que significa que no es confiable. Hay algo blanco acá en el sofá. Tengo por. Veo un armario aquí. Hay un desternullador adentro. El dueño se olvidó de llevárselo. Esto es un sacudidor. Mi abuela tenía uno. Cuánto polvo. Un hoyo en la pared. Un hoyo gigante. La tubería está fría, helada. Un plato de cartón y una mesa. Casi me olvido. Mucho polvo. ¡Demonios! Miren, hay una araña. ¡Hay una araña! ¿Qué tienes allí? Nada. Mejor que tú me digas qué tienes aquí. Bueno, es lo mismo que tienen ustedes. Un armario, estantes, una computadora. ¿Una computadora? ¡Chicos, tengo una computadora de cartón! ¿Piensan que tengo suerte que esto es útil? De ninguna manera. Es una computadora de cartón. Entonces, videobloggers, ¿se instalaron? Oh, hombre, tengo muchas preguntas para hacerte. ¿Cómo por qué el apartamento lucía diferente en las fotos? Igual el mío. Los apoyo. Bueno, esas son fotos viejas. Había un hermoso rascacielos. Tomé una foto de él mientras estaba aquí. Y luego lo demolieron y compré un terreno aquí. Construí una casa. Entonces deberías devolvernos nuestro dinero. Pagamos por otra casa. Entrégalo aquí. No, bueno, ya han firmado el contrato. Y un trato es un trato. Vaya. Un formulario estándar. ¿Por qué leerlo? En realidad, tú también lo has firmado. Bueno, miren, podemos negociar con ustedes. Empezó hablando como un hombre normal. Como se habrán dado cuenta, la casa no está en las mejores condiciones. Pero tengo un plan. Les daré tareas. O, ¿cómo se llama según sus videos? ¿Cómo se llama? Desafíos, probablemente. Sí, desafíos. Los ayudarán a reconstruir un poco la casa. ¿A nosotros o a ti? No haremos nada. ¿Qué quiere decir? ¿No lo harán? Estaba escrito en la letra chica del contrato. Los inquilinos están obligados a realizar tareas para el dueño. Eso es mío. Lo siento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para terminar el contrato? Bueno, puedo devolverles el dinero, pero no todo. Dinos cuánto. Bueno, seguro que puedo darles un 70%. 75. No negocio. El 70% ya es suficiente. Danos tus desafíos. Comencemos. Pero deben hacerlos a la perfección. Si los hacen mal, obtendrán una multa. Tres multas, expulsión. ¿A todos o a uno? A quien obtenga tres multas. Ojo. Entonces, tengo el primer desafío para ustedes. Si no logran limpiar sus habitaciones antes del próximo desafío, les impondré una multa. Bolsa. ¿Y yo? Chicos, oigan. Lo descubrirán ustedes mismos. Adiós. Blah, dame una bolsa. Dame una bolsa. ¿Qué estás haciendo? Dame una bolsa. ¿A dónde estás escalando? Quédate en tu habitación. Dame una bolsa. Una bolsa, por favor. Está bien, aquí tienes. Déjame darle la segunda a Kobiakop. Sí, aquí, gracias. Oye, Glenn. ¿Qué? Kobiakop, ten. Atrapa tu bolsa. Ya basta. Dejen de perder el tiempo. Limpiemos rápido. Maldición, lo arruinamos. Le dimos casi todo nuestro dinero por esta casa. ¿Y cuál es el resultado? La estamos limpiando nosotros. Debería haber tres limpiadores por ese dinero. ¿Quién vivió aquí antes? No lo entiendo. Creo que unos cerdos. Chicos, veo que el dueño está viniendo. Vamos, limpian. ¿Qué? ¿Qué dueño? No, 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 no. Pongamos todo debajo de la alfombra según nuestro viejo plan. Si el dueño viene... Oh, una araña. Bueno, está limpio. Eso es, limpieza completa. Entonces, ahora lo principal es golpear el cesto de basura. ¡Maldición, Kobiakop! ¡Piénsalo! ¡Fallé! Oye, ¿estás loco? Bueno, es mi turno, chicos. Voy. ¡Ay! Me golpeaste con la basura. No lo entiendo. Es Kobiakop. Kobiakop. En realidad eres tú. Muéstrenme sus habitaciones. Aquí, limpia y ordenada. Bueno, limpia. Pero el olor es muy extraño. Está todo bien aquí. De hecho, tenemos un regalo para ti. Vaya, miren, tiene un poco de polvo. No lo aceptaré. Para estar seguros, aquí devuélvanlo. ¿Qué tienen allí? Bueno, está limpia. Bueno, vamos. Vaya, vaya. No llega por alguna razón. Está todo bien. Está bajo control, chicos. Ajá. Bueno, sí, lo veo. Deberías darnos una tarea normal. Veo que cada uno de ustedes tiene un hoyo en la pared. Sí, lo vemos. Y cada uno tiene cinta adhesiva en la habitación. Su tarea, sellar el hoyo en su habitación en 45 segundos. Quien falle, tendrá una multa. Es muy malo. ¿Estás loco? Esperen, voy a tomar el tiempo. Está bien, vamos. Esta no es una muy buena idea. 45 segundos es muy poco. Uno, dos, tres. ¡Maldición! No puedo encontrar el comienzo de la cinta. Asegúrate que todo esté ajustado y ninguna cucaracha pueda meterse. ¿Cucarachas? Sí, no tengas miedo. No te harán nada. ¡Alto! Hecho. Bueno, los de Y no entra nada. Bueno, sí. Veo el resultado aquí y el tuyo también. Mi escalera de bolsillo. Eres un hombre muy divertido. Ajá. Te ganaste mi respeto. Gran trabajo. Te ganaste mi respeto. Y parece que ustedes, chicos, no pudieron reparar la escuela. Así que obtendrán... ¿Una multa? ¡Ya una multa! ¿Por qué es la multa? Solo nos diste 45 segundos. Bueno, tu vecino de arriba logró hacerlo. Debiste verlo. Ya lo he sellado muy bien. Tienes... Una multa. ¿Estás loco, viejo? Trabajé como un perro por 45 segundos. Nos diste 45 segundos. Bueno, tú también tienes una multa. Y no te quejes. Te di el tiempo suficiente. Mis chicos construyeron esta casa en dos horas. Bueno, está bien. Tengo mi propio negocio allí. Así que... Me voy. Vamos, chicos. Chicos, ¿qué trajeron para la mudanza? Tengo muchas cosas. Yo también. Yo también, solo preguntaba. Lo primero que tomé fue algo para que podamos divertirnos. O sea... Pongámoslo en el armario por ahora. Siempre es así con las cosas nuevas. Lo compras, lo pones en el armario y ahí se queda. Tengo té negro fuerte de la India. Algunas cosas muy deliciosas. Supuse que no tendría suerte con el lugar para dormir, así que también traje una manta. Sí, también traje una bata, pero parece que no la necesitaré ya que ni siquiera hay una ducha. Bueno, quizás será útil como almohada o se la daré al dueño si la quiere. ¿Eh? ¿Cómo fue que llegó esto aquí? Está bien, ya que la traje la dejaré aquí. Estas mochilas son un poco extrañas. Parece gigante y que debería entrar muchas cosas en ella, pero de hecho es basura. Oh, tengo algo interesante. Primero tengo mis pantuflas. Las pantuflas crean comodidad, son hermosas, elegantes y mi madre me las dio. Luego tengo esta especie de tira de luz LED. Ilumina en distintos colores, lo que genera comodidad también. Créanme, las luces de neón harán mucho mejor cualquier casa. Confíen en mí. Dos latas de cola y mucha azúcar. Las pondré en la alacena por ahora. Y por supuesto, una herramienta de construcción para cualquier mudanza. Por ejemplo, en este caso, tornillos. Bueno, como pueden ver, no hay nada más. ¿Y tú, Kobiakov? Chicos, tienen basura. Yo no me quejé. Y traje una maleta. Bien, tengo una almohada. Mi oso favorito. Comida, bebida. Un juego de té. Comer y beber té siempre es una excelente idea. Oh no, me olvidé el té. Chicos, ¿tienen té? ¿Quieres té? Mira lo que tengo, un paquete entero. Ya está. Tengo todo listo. Blados, compártelo. ¿Sabes? Puedo ayudarte a hacer té, pero te dejaré alquilar algunos saquitos de té. Bueno, tú solo hierve un poco de agua. Saca tu taza, Kobiakov. Volveré en un segundo. Dame un minuto. Oh, hay una tetera. Un poco de agua. El agua está hirviendo. Ya está. Tengo todo listo. Entonces, una mano detrás de tu espalda y la otra tan adelante como puedas. La cibertecnología delante de tus ojos. ¿Qué estás haciendo? Es como si extendieras tus manos para robar mi té. Podría quitártelo enseguida. Oh, Kobiakov, tengo azúcar. ¿No la necesitas? Sí, claro. Si no es molestia. Está bien, suficiente. No muevas tu mano, Kobiakov. Bien, está bien. Suficiente. Gracias, vecinos. Por nada, amigos. Acabo de terminar de pegar mi guirnalda. Chicos, acabo de ver algo. ¿Qué es? ¿Qué sucede? Hay una enorme rata en mi habitación. ¿A qué te refieres con una rata? ¡Aaah! ¡Aquí también hay una rata! Chicos, aquí también. ¡Aaah! Se está metiendo en mi bolso. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué sucede? ¿Qué es ese ruido? ¡Hay una rata aquí! ¿Una rata? Sí. Aquí también. Aquí también. ¡Mira! Ah, sí, sí, sí. Recientemente me llamaron de la estación sanitaria y epidemiológica. Y dijeron que podría haber ratas por aquí. ¡Ah! ¡Está corriendo! ¡Ah! ¡Está en mi bolso! ¡Está en mi bolso! Bueno, escúchenme. Tienen una nueva tarea ahora. ¿Qué tarea? En un minuto deberán atrapar la rata. El que no lo logre tendrá una multa. Bueno, bueno. Vuelve, 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 vuelve. No te me acerques, pero vuelve. Vuelve, vuelve. En serio. Les traeré las cajas. ¡Esperen! ¡Mi rata se metió detrás del armario! ¡Ah! ¡Es muy aterrador! ¿Por qué corriste debajo de la mesa? Sostengan las cajas, chicos. Por aquí. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Entra! ¡Oh! ¡Eso pisa en mi alfombra! Está bien. Ven aquí. Bueno, no te escondas debajo del armario. ¡Oh! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Miejo! 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 ¡La tengo! ¡Tómala! ¡No la quiero tocar! ¡Tómala rápido! ¡Miren en dónde se metió una pequeña! ¡Otros 15 segundos! ¡Tómala! ¡La segunda está aquí! ¡Miren en dónde se metió! ¡Maldición! ¡Ah! ¡Alto! ¡Se acabó el tiempo! ¡No la atrapé! ¡Trepó detrás de la cama! ¡Llama a la estación epidémica! Tienen una multa porque fallaron en completar la prueba. Bueno, llamaré ahora. No se preocupen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Allí está en la esquina! ¡Eso es! ¡Gracias! Bueno, es hora de comer pizza. ¿A ti? Bueno, espera. Ya que yo fui hacia ti, toma esto. También toma esto. ¡Hola! ¡Hola! Mira, es un gran imán, magneto. Este es un gran plan, vamos a hacerlo. ¿Lo entiendes? No está funcionando. Más cerca, más cerca. Oigan, ¿ustedes son idiotas? El aluminio no es magnético. Bueno, mira, es magnético al cartón, pero no es magnético al aluminio. ¿Qué es eso? Física. Está bien, ven aquí. Bueno, al menos trae pizza. Está bien. Bueno, vamos, muéstrame tus cosas. Bueno, hay un sofá aquí, hay caca de rata allí en la entrada de la habitación. Tengan cuidado, una estufa a gas. Ay, bueno, la luz. Cuidado, hay una rata. Bueno. Chicos, podría haber sido peor. Bueno, nos acomodaremos y todo estará bien. Pero debemos hacerle un homenaje al dueño por construir un edificio de tres pisos hecho de cartón en tan poco tiempo. Sí, es poderoso. Se merece su me gusta. Chicos, apoyemos a la producción de A4 o El Dueño y denle me gusta debajo de este video. Entonces, ¿vamos a comer o no? No hay microondas, puedes calentarla en la batería, pero también está fría. La pizza está deliciosa. Bueno, está bien, chicos. Música. Por cierto, ¿en dónde está la cola? La vi aquí en el armario. Ah, ¿encontraste mi cola, no? Bueno, sí, la compartiré. Eres un gran amigo. De nada, de nada. Genial, ¿eh? Toma la pizza. Oh, es para conducir. Relajado, relajado. Relajado. Sí. Relájense. No lo entiendo. Oigan. ¿En dónde está la fiesta? ¿Tenemos vecinos? Len nos llamó. Reunión de vecinos. Ya tengo otros vecinos quejándose de ustedes. ¿Vecinos? Bueno, al lado, en tres kilómetros. Vaya, qué gran oído, ¿no? Gran parlante. Tranquilos, ¿eh? Pero deben limpiar la basura. Vengan, arrojen todo aquí. Hay pizza. ¿No te llenaste? Es una pena tirarla. Bueno, cobiacob. Tú has hecho un desorden, así que tú tírala. Eso es, quédense aquí. Les prepararé una nueva tarea. Esperen, quietos. ¿Esto fue un terremoto? ¿Por qué está temblando así? Soy yo sacudiendo la pierna. Oye, no, escucha. Hay un crujido. Bueno, en serio. Parece como si hubiese un metro debajo de nosotros. Bueno, no. Parece que todo está bien. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¡Robaron la televisión de cobiacob! ¿Qué clase de barrio es este? Iré a revisar si me robaron también. Está bien, Glenn. Yo también iré. Es difícil vivir sin una televisión, pero no es la gran cosa. Todo está en su lugar. Aquí también. Aquí también, amigo. Oh, maldición. Chicos, creo que entró por la ventana. Esa es la desventaja de vivir en el primer piso. Generalmente le pones reja en el primer piso. Es por eso que no elegí ni el primer piso ni el último. En el último piso pueden haber filtraciones. Glenn dijo cosas muy inteligentes. ¿Cómo viviré sin televisión? Cobiacob, ¿ya sabes cómo vas a justificarte con el dueño? ¿Qué, cómo? Diré que se la robaron. ¿Pero será que lo descontará de tu dinero? Oh, está viniendo. Mira, tenemos un gran problema. Le robaron a Cobiacob. ¿Lo puedes creer? Se llevaron la televisión. En realidad ahora es un problema. Es tu culpa. Sí, es porque tu casa luce como una casa de narcotraficante. Aquí, mira. Lo que hicieron los vándalos. ¿Lo vemos? Vándalos, vándalos, vándalos. Yo me encargaré de la televisión. Gracias. Escuchen, tengo una nueva tarea para ustedes. Les daré a cada uno estos frascos de pintura. Ahora deberán pintar la pared. Tomen los rodillos. Parece como si estuviéramos en servicio comunitario. Esto es esclavitud. Pero vinimos a descansar. No es esclavitud, sino una limpieza voluntaria. ¿Están vivos? Sí. Un par de neuronas murieron después de esto. Bueno, aquí. Ya he preparado la pintura. Sí. Una verde. Escuchen con atención. Su tarea es pintar sobre el graffiti. No abandonar el apartamento. Oh, wow. Tienen tres minutos para hacerlo. Está bien. He mejorado un poco en la construcción. Ahora no se caerá. Mientras tú vertes la pintura, yo prepararé todo aquí. Yo tengo una azul. Bueno, un poco más. Muy bien. Vamos. Está bien. Bueno, bueno, bueno. Vamos allí, vamos. Vlad, buen trabajo allí. Chicos, somos creadores. Tenemos que vivir de manera hermosa y gastar dinero. Y pintamos paredes. Kobiakov, eso es poco, poco. Más, más. Oye, ten cuidado. Me has dado un gran rodillo. Bueno, bueno, quédate quieto. No te metas en la zona de nadie. No puedo verlo, jefe. ¿Qué has hecho? Ya basta. No puedo. Dame esa maldita multa. Esto es muy difícil. Es una tarea estúpida. ¿Entiende? Esto es muy difícil. Oye, ¿qué sucede? ¿Pintaste mis paredes? Bueno, yo también renuncio. Pero me gusta esto. Es un proceso fascinante. Nos has engañado y ahora nos tienes como esclavos. No como esclavos, pero con un contrato. ¿Eh? Aquí, ¿lo ves? Bueno, se acabó el tiempo. Entonces, ustedes dos se rindieron. Y Vlad, bien hecho. Hiciste un buen trabajo. Y ustedes dos tienen una multa. Recuperaremos el dinero de esa forma. Holgazanes. Holgazanes. Deberías darnos una tarea normal. Solían mandar a esa gente a un campo de trabajo. ¿Al Call of Duty? ¿Qué? Debo ir a la cochera. Estaré aquí pronto. Bueno, quiero decirles que ya estoy cansado de estos desafíos y solo quiero comer. Por favor, yo también tengo hambre. Pero no puedo comer esas papas fritas todo el tiempo. Quizás pueda cocinar algo. ¿Qué tenemos? Oh, una gran opción. Entonces haré panqueques. Agregaré un poco de aceite. Sí, unos panqueques. ¿Qué huele tan bien? Panqueques. Estoy cocinando aquí. Está bien, lo tengo. Me voy. Bueno, ¿qué sucede? Oh, qué olor. Lo puedo oler desde la calle. Es que Kobi Akova está friando panqueques. Quería visitarlo, pero parece que habrá un nuevo desafío, ¿no? Wow, desafío y panqueques. Escúchense, me acaba de ocurrir una idea. Está bien. Volveré enseguida. Panqueques listos. Bueno, vamos, comparte con nosotros. Esperen, está bien. Toma la sartén. Uno. Dos. ¿Vas a jugar a Pugby con esto? ¿Qué? Pugby. No conozco ese juego. Marina me lo dio. Bueno, tú usa una sartén en tu trasero y te protegerá de los tiros. Qué sentido de la moda extraño. Y tú, Kobi Akova, toma tu sartén. Está bien. ¿Y qué sigue? Bueno, miren, tomen un panqueque y arrójenselo entre ustedes. Y luego retrocedan y luego retrocedan. ¿Para qué? No tenemos que limpiar, no tenemos que construir. ¿Qué lograrás? Bueno, descubrí que ustedes son populares. Y ahora los filmaré en mi TikTok y obtendré un ascenso. Está bien. Pero todo debe ser perfecto. Quien lo arruine, tendrá una multa. Entendido. Ajá. Dejaré esto aquí. Vamos, dámela. Bien. ¿Quién lo arruinó? Kobi Akova. Bueno, no. Glenn lo tiró al frente. ¿A qué te refieres con el frente? Un intento más. ¿Está bien? Vamos. ¡Buen trabajo, chicos! Apúrense, apúrense. Más rápido, Kobi Akova. ¿Por qué holgazanías? Más rápido. Bueno, ese definitivamente es Kobi Akova. Voto en contra de Glenn. ¿Por qué? Lo tiraste oblicuamente. Miren, lo dejé afuera así y se voló. Bueno, capturé todo con mi cámara. Ahora lo veremos. No confío en este hombre, viejo. Está loco. Por cierto, ustedes dos tienen la última multa. Ahora uno de ustedes se irá sin el dinero. Está bien. Aquí está la repetición. Vemos a Glenn arrojándolo a un lado. ¿Qué estás diciendo, viejo? Se la arrojé bien a Kobi Akova. No sé nada. Mira, si la sartén es un panqueque, entonces tú lo tiras así. A un lado. Lo arrojé así. Oye, no arrojes sartenes por todos lados. Eso es todo. Retrocedan. Retrocedan. ¡Salgan! ¡Quítate! ¡No es mi culpa! ¡Salgan, ciudadanos! ¡Recojan sus cosas! Escuchen, vendré por ti. Sé dónde vives. ¡Salgan! Sé dónde vives. Lo siento. Es muy injusto. Simplemente no puedo describirlo. ¿De quién es el parlante? Ah, no, ya no. Aquí, Kobi Akova, tómalo. Te lo doy. Gracias. Toma la cinta y tú la caca de rata. No lo hagas o te daré caca humana. Oye, está bien. Bueno, no quieren venir a mi casa y se hacen llamar amigos. ¿Lo quieren? Bueno, no. Aquí, Kobi Akova, tómalo. Le diste toda la basura, Kobi Akova. Bueno, vamos. Viviremos aquí sin ti. Adiós. Tengan una buena esta día, ¿eh? ¿Por cuánto tiempo puedes decir adiós? Solo vete. Espera, espera, espera. ¿Y tú qué eres tú, hombre, viejo? Oh, lo siento. Está bien. Me gusta. Está bien, te veremos en la estación. Nos veremos. Kobi Akova te ganará. Oh, viejo, hola. Bueno, bueno, bueno. Tengo una tarea urgente para ti. Tengo una construcción en proceso en otro lugar. Mis chicos no están ayudando y tú tienes una deuda. Uno, toma. Dos, toma. Bueno, estos son mis candelabros nuevos. Debes poner las bombillas. Tú tienes seis y tú seis. Ya está, Kobi Akova. Te expulsaré de aquí. Vamos a ver. El que ponga todas las bombillas más rápido gana. Vamos. Esperen, esperen. Oye, por favor, no es fácil ponerlas. Bueno, ¿listo? Maldición, apenas pude poner una. Estoy empezando la segunda. Maldición, no puedo. Vamos, sé que me estás engañando. ¿Por qué? Lo siento. ¡El tiempo corre rápido! ¡Ya terminé! ¿Qué? ¿Ya? No lo entiendo. Tú eres el jefe. Por favor, revisa que haya puesto todas bien. Bueno, bien, bien. ¿Cómo hiciste eso? Atornillaba dos a la vez. Bueno, lo dejaremos aquí. No necesitamos esos candelabros. Maldición, realmente no lo entiendo. Lo hice muy rápido. Está bien, tienes una multa. Vamos. Ya me voy. Bueno, no, Kobi Akova. Recuperaré mi dinero. Iré a dormir. Sí, ve a dormir. Kobi Akova se fue a dormir. Yo también descansaré hasta el próximo desafío. De hecho, vivir con amigos es genial y cuando alguien cuida de ti también es genial. Esto realmente es de lo más divertido que yo he hecho. Chicos, enciendan su imaginación. Imaginen que cualquier persona puede ir a visitarlos. ¿Quién podría ser? ¿A quién les gustaría invitar a ustedes? Déjenlo en los comentarios. Por favor, ni siquiera lo sé. Tengo que pensarlo. Yo también escribiré. O quizás tocaré el ukelele. ¡Metal rock! Chicos, mi tubería estalló. ¿Qué? ¿Una tubería que estalló? ¡Mi tubería estalló! ¡La tubería explotó! Pero estamos en una casa de cartón. ¡Está a punto de colapsar! ¡Kobi Akova, corre! ¿En dónde está el dueño? ¡Dueño, ¿en dónde estás? ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Dueño, ¿en dónde estás? ¡Ven aquí! ¡Qué diablos! ¡Qué tontería! ¡Mira la tubería! ¡Estalló! ¡Ya basta! ¡Nos vamos! ¡Quédate el dinero! ¡La próxima vez miraremos la casa antes de mudarnos a ella! ¡Arrivederche! Hola, Aganes. Puedes detenerte. Funcionó perfectamente. El dinero es nuestro. El plan está funcionando. Por cierto, ¡Arrivederche! Se traduce como nos vemos pronto. Así que nos vemos pronto.